familia llegó el momento el sorteo el sorteo de que esta vez ya no es el cuchillo el cuchillo ya se fue todavía no lo voy a enseñar yo hice un hice un post en facebook que decía solamente tienes que compartir este post y ya estará participando pero estoy haciendo un cambio de planes a última hora porque hay mucha gente tengo muchos suscriptores que por cierto llegamos hoy a 1400 1400 suscriptores gracias a todos ustedes que han compartido que han regado la voz la familia de la barbacoa está creciendo pero tengo muchos suscriptores que no tienen redes sociales no tienen facebook no tienen instagram y son bien poquitos en realidad lo que yo tengo en mi facebook son como unas 8 9 10 personas que lo han compartido y en realidad somos 1400 en el canal y entonces no estamos siendo justo lo que voy a hacer esta vez que vamos a hacer lo mismo de la última vez vamos a ya luego que vean este vídeo aquí en la parte de abajo comenten dejen su un número cualquiera el número que ustedes quieran del 1 al 100 y entonces esta vez no voy a hacer como hice la última vez de sacar un papelito voy a hacerlo ahora con una aplicación que lo vi en un canal de de mi amigo el toque boricua una aplicación donde el mismo la misma aplicación te da un número ahí no hay ahí no hay trampa ahí no hay forma de de chiriar como uno dice el número que salga pues esa es la persona que gano otra cosa lo único que esta vez el sorteo lo vamos a hacer solamente me da mucha lástima y mucha pena porque hay muchos seguidores que son fuera de eeuu lo siento mucho pero solamente dentro de eeuu o puerto rico si están dentro de puerto rico o eeuu pueden participar porque por el manejo de el manejo de envío y el costo aunque ustedes no lo crean es una cosa exagerada una cosa de para mandar algo a no sé a perú argentina españa es una cosa el envío es sumamente exagerado exagerado ya en un futuro pues podremos hacerle algo más para todo que todos podemos estar incluidos y esto es lo que voy a estar sorteando la enseño no enseño ustedes me dicen esto es la voy a enseñar una tabla de madera completamente en madera hecha por mí mismo porque yo trabajo en madera yo no soy ningún chef a mí me gusta la cocina me gusta cocinar pero yo no soy un chef yo trabajo en madera en carpintería y la hice yo completamente en madera no es de esa madera que usted va por ahí a las tiendas y compra una tabla de picar y se escucha como media como media hueca esta no esto es madera pura la enseño la voy a enseñar la voy a enseñar otra cosa si usted no la quiere usted no quiere participar porque abajo dice de la barbacoa perderle la oportunidad a otra persona no participe pero si a usted le gusta miren esto miren cómo se ve eso ahí ustedes me dicen bastante grande está miren esto miren bien grande bien grande madera madera sólida ya viene ya con su patita de gomita aquí para que a ver si puedo enseñarle aquí para que no mira no se mueve más que este trate ahí queda y es sumamente seguro para cortar volvemos y digo miren esto me dan ganas de no sortearla porque está tan linda que se vería mejor para usarla en mis vídeos verdad no vamos a hacer ningún soltero nada más nos vemos en la próxima no 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 vamos a sortearla como siempre recuerden los que estén dentro de eeuu y puerto rico lo siento por los demás perdónenme de verdad que yo sé que ustedes entienden vamos a rifarla sortearla un número del 1 al 100 el número que ustedes quieran ya no voy a sacar un papelito ahora va a ser una aplicación que me va a dar el número el número que salga después yo me contacto con el ganador y usted se puede ser el ganador de esta tabla miren esto madera pura con esto usted también puede agarrar el que no lave los trastes y con ella misma no estoy promoviendo la violencia bueno mi gente les doy gracias a todos ustedes que se han suscrito al canal de verdad que un millón de gracias a todos los que han compartido esto si usted tiene comunidad por favor compartan este vídeo los que están en facebook instagram pueden compartirlo suscríbanse al canal si todavía no se han suscrito buena suerte a todos y que dios más los bendiga